Ahora nos satisface presentarle la entrevista con una empresaria de San Pedro de Macorí en medios de comunicación pero además con una gran responsabilidad social, tiene una fundación y es parte de la provincia de esa familia de San Pedro de Macorí que han dado bastante en universidad, medios de comunicación y en otros temas Se trata de Vilma Torres de Jacín, la esposa de Josecito Jacín Doña Vilma, buen día, hay que iniciar agradeciendo habernos recibido anoche Es una cena fantástica como siempre, realmente fue muy agradable poder compartir con toda la familia Telemicro Que Torre es el segundo apellido de mi padre Ah, pues primo Y vino a, nos daba un dato muy interesante sentándose Dice que San Pedro justo comenzó aquí, detrás de nosotros Aquí, en la parte occidental En la margen occidental del río, ahí fue que se asentó la provincia de San Pedro de Macorís Cuando fue elevada Y tenía Macorix, así se llamaba Macorix Y al pasar a esta parte, entonces se le llamó Macorix Macorix Y realmente aquí al frente de Remo Tenemos el primer barrio que se fundó Que es el barrio La Aurora Todavía existe y todavía tiene ese barrio Casas realmente centenarias Que con un arreglito Hablábamos justo de la parte, de la riqueza arquitectónica de la provincia Y de la necesidad de preservar esos valores históricos Que es variada porque la migración aquí ha sido distintas, múltiples Y me imagino que en la ciudad hay esas expresiones regadas en estas casas ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, en ese sentido ya hace varios años Las autoridades pasadas y las actuales autoridades están trabajando en ese aspecto San Pedro tiene un casco histórico realmente extraordinario Donde se conjugan una serie de estilos arquitectónicos Que pudiera ser el faro, lo que llame la atención Para comenzar un ritmo diferente a la ciudad Atrayendo turistas Nosotros tenemos cosas muy lindas Aparte de este río Tenemos la Fuente de Oro Tenemos la playa Tenemos un malecón precioso Aquí daría una marina fantástica Bellísima Entonces este río desemboca un poquito más adelante en la playa Y si cualquiera que ha visitado ciudades Sobre todo en Europa Las márgenes de los ríos Son un sitio ¿A qué distancia tenemos el puerto de San Pedro? Míralo ahí Es aquel que se ve allá al fondo Allá donde tú ves esos barcos Bueno, y este mismo restaurante es un testimonio de eso Que aprovecha la belleza natural del río Desde el punto de vista de las inversiones del sector privado En la provincia y en el municipio ¿La pandemia cómo ha modificado ese mapa económico de esta región? Bueno, nosotros no somos los únicos que hemos sufrido No para nada Ese stop financiero Yo creo que no solo el país El mundo tuvo esa parada Pero ya las cosas se están retomando Lenta Pero retomándose Por ejemplo Yo puedo hablar de la universidad Este semestre Ya se le dio la autorización Para que comenzaran las clases presenciales Y así las escuelas Y así va comenzando la cosa otra vez Pero de que hemos sufrido como ciudad Claro Hemos sufrido La universidad central del este Tiene una gran plataforma virtual Para poder ofrecer ese tipo de Porque ahora prácticamente La gente va a preferir Buscar carreras que puedan hacerlo de manera virtual Fíjate caminero Afortunadamente la UCE Ya tenía esa plataforma construida Antes de la pandemia Cuando llegó la pandemia Pues lo que se hizo fue Ajustarla y usarla en su plenitud Y gracias a eso Pues la UCE pudo seguir funcionando Vilma El puerto de San Pedro Parece ser un puntal Importante para su desarrollo Para reencauzarlo Y hay Comentábamos esta mañana Que hay en agenda Una potencial explotación petrolera En las aguas marinas de San Pedro ¿Qué información tienen ustedes En la provincia De los efectos que pudieran tener Ambas cosas? Bueno Un puerto Siempre es una entrada Una entrada A la civilización Al movimiento Al negocio A todo Yo recuerdo cuando yo era niña Que el puerto aquí Los barcos venían Y cargaban azúcar Y cargaban otras Otras provisiones Pero aquí habían dos movimientos Grandes en la provincia En el pueblo Y era cuando comenzaba la zafra A nivel de ingenio Y cuando estaban los barcos en el puerto Entonces siempre A mi entender Significa movimiento de dinero Y de negocio Claro De la producción azucarera Y ahora pues Cuando San Pedro logre Conseguir todo eso Que hemos hablado De este casco urbano De que se pueda Sacarle partido a esta belleza Porque este es un pueblo lindo Un pueblo lleno de historia Un pueblo que tiene río Un pueblo que tiene mar Es un pueblo que puede dar mucho Turísticamente El empleo Y que parece que ya forma parte De los planes del gobierno Poder desarrollar Y conectar el turismo Con la parte urbana Gracias a Dios Ya eso Ya eso Está caminando Las autoridades actuales Están trabajando Al respecto Y realmente No te puedo decir En qué punto están Pero sí sé Que están trabajando Sí Ya nos confirmaron El inicio de esos trabajos Lo cual es una buena noticia Pero quería preguntarle ¿Cuáles son Esos retos adicionales Que se necesitan? ¿Cuáles son los puntos De agenda Que el gobierno Debería tener Priorizados En San Pedro de Macorís? No solamente Para continuar Desarrollando el turismo Sino para que la actividad Económica En sentido general Siga creciendo Bueno Por ejemplo Nosotros aquí tenemos Un problema de aguas negras Sobre todo En los barrios Más viejos de la ciudad No hemos visitado La primera zona Donde no hay un problema Relacionado con el agua Ya Y eso es fundamental Porque Eso significa Atraso Suciedad Enfermedad Una serie de cosas Que Sobre el agua potable En una zona turística El agua potable Funciona Sistema de agua potable Si Fíjate En mi casa No hay agua potable Pero en el pueblo Si Si A mi no me llega El agua potable Así que hay zonas Todavía Vive en zona Periférica La ciudad Originalmente Era una zona Periférica Hoy estamos Parte de la ciudad Pero el asunto Es que es una lomita Y entonces Según me han dicho Los ingenieros La toma de agua Lo que debe servir Para mi casa Es como Algo que pueda Susar Y no Y botar el aire Para que el agua Siga corriendo Para el pueblo Bueno mire Usted Como ente Como empresaria Tiene una parte social Tiene una fundación La fundación Que usted maneja En área de salud En área social ¿Qué tipo de cosas Ha podido comprobar En torno a la salud En torno al COVID ¿Cómo ha visto todo? Sí Quiero hacerte un poquito De historia De la fundación Esta fundación Inicia Siendo Un apéndice De la Universidad Central del Este Luego que Cambiaron Las cosas Ya la fundación Quedó Fuera de la universidad Aunque siempre Hemos mantenido Convenios Y acuerdo con ella Y a través De la fundación Hacemos Por ejemplo Diplomados Cursos Con el aval De la universidad La fundación Se llama Fundesire Y es Fundación Para el desarrollo De la región este Originalmente Pero hoy en día Nosotros estamos Haciendo un trabajo Ya a nivel nacional Aunque mantenemos El nombre Regional Por aquello De Ya tenemos Un RNC Hay toda una historia Pero sí Estamos haciendo Un trabajo A nivel nacional Y sí En estos años De pandemia Hemos hecho Muchas charlas Para prevención Para el control Del COVID Hemos tenido También Nosotros trabajamos En el área De medio ambiente Y hemos tenido Charlas virtuales Con entidades De fuera Casi todos Son Directores De educación De diferentes Ministerios De medio ambiente En Chile En Colombia En Cuba Y así hemos ido Desarrollándonos Y haciendo cositas Pero desde la fundación Yo hago muchas cosas También Yo tengo un departamento Que trabaja Con personas Minusválidas Y en ese tenor También Dentro de lo que cabe Tengo gente Macorizana De los Estados Unidos Que me envía Dispositivos Y cuando tenemos Hacemos operativos Todo lo que se puede hacer Para ayudar al otro La provincia Tiene un planteamiento Al gobierno De las transformaciones Que tiene que hacer La ciudad Por ejemplo Hablamos Morita Del casco Histórico El valor El puerto ¿Hay un planteamiento Un master plan Algunas ideas Para que las inversiones No sean sueltas Y a veces arreglan una cosa Pero la otra Queda suelta Yo tengo entendido Que Cuando todo esto Comenzó a gestarse La universidad Fue de los pioneros En eso que tú llamas Un master plan Hoy en día Ya yo no estoy En la universidad Ya yo no tengo Participación Con las autoridades Que están trabajando En ese aspecto Pero supongo Que sin un planteamiento Sin una organización Es imposible Sacar adelante Este proyecto Así que Y he visto Interés No solamente Del gobierno Sino también De ministros Como el de turismo Que frecuentemente Llega Aquí a la provincia Y ve Cómo van las cosas Así que yo supongo Pudiera la fundación Ayudar en esa dirección Sobre todo Supongo que mucha gente Confluye En firma Usted Usted No 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 quiere hablar De política Ahora Pero todo el mundo Sabe que usted Fue candidata A la alcaldía De aquí De San Pedro De San Pedro Ya tendremos La oportunidad Allá en Santo Domingo De De que vaya Para hablarnos Sobre sus planes Y que hablamos De política Pero está aquí Como empresaria Pero yo estoy seguro Que usted continúa Con sus aspiraciones Para el futuro Pues yo creo Que estamos muy a destiempo Para hablar de aspiraciones Pero si tiene El interés De continuar En la política La política Es muy bonita Es una ciencia A través de la cual Tú puedes servir A mucho más personas Y en ese aspecto Siempre hay un interés Pero Así como de Buscar una candidatura No estoy seguro Pues Doña Virma 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 Es una ciencia Política Y Tenemos que aprovechar Y animarla Para que Virma Torre Deja Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Y por recibirnos anoche Y además Por la entrevista Del día de hoy Muchas gracias A ustedes Muchísimas gracias De la amiga 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 No se vayan Volvemos en breve Con esta Programa especial Desde San Pedro De Macoría Aquí estamos En el río En la orilla Del río Iguamo San Pedro De Macoría